... Bueno, pues mi personaje se llama Ketty, ¿no? Y Ketty es un poco rebelde, ¿no? Es ingenua y es la rebelde del pueblo, ¿no? No entiende desde la ingenuidad y reivindica cosas porque no las entiende, ¿no? ¿Por qué todo tiene que ser del hombre si ella solo ha trabajado? ¿Por qué siempre la mujer...? Yo creo que es un poco como la feminista del pueblo, ¿no? En el tiempo anterior. Entonces, está muy mal vista en el pueblo, ¿no? Es como un poco la loca, que yo creo que tiene muchas razones, pero la tratan como encima de fuera, ¿no? Porque mi personaje viene de... Es por parte de padre, es de aquí, de la península, pero por parte de madre es Canaria, ¿no? Porque mi padre se fue a hacer la milia allá y entonces conocí a mi madre y se la trajo para el pueblo, ¿no? Entonces mi madre murió, murió en el pueblo, pero me quedé yo con ella. De hecho, mi nombre es Enriqueta, mi nombre es Yaisa, que es un hombre canario, una princesa canaria, ¿no? Pero al venir al pueblo, eso no era un nombre católico de religión, entonces me pusieron Enriqueta, ¿no? Entonces es La Keti, por eso se llama La Keti, ¿no? Es un poco la historia. Entonces, bueno, ella es rebelde, es ingenua, es muy divertida. A ella no le importa estar con hombres y con mujeres, ella reivindica mucho por qué... Pero también es un poco la que le dan más palos, ¿no? En el pueblo, la que está un poco más apartada. Ella se refugia mucho en su prima Berta y en su amiga Lidia, ¿no? Que es otro de los personajes de Espe, ¿no? Que es otro de los personajes de Espe, ¿no?